¿Qué es el periodo de transición? La idea es conversar sobre la importancia del periodo de transición, los desafíos que se presentan durante el periodo de transición y la conveniencia de invertir en programas de alimentación que reduzcan al máximo los problemas que se pueden presentar. Pues el periodo de transición tenemos que comentarlo, es un periodo que comprende desde 21 días pre-parto y hasta 21 días post-parto. Es más o menos el periodo que trabajamos. Hay gente que le gusta trabajar 30 días antes del parto, los primeros 15 días, pero este sería un buen periodo. Es un periodo de mucho desafío para la vaca, para el productor y para la empresa lechera. Por la importancia que tiene sobre la productividad y rentabilidad. Para la vaca, ¿por qué es importante? Porque ella experimenta muchísimos cambios hormonales que le generan estrés, sobre todo que le generan cambios en su metabolismo. Hay cambios importantes en los requerimientos nutricionales, vitaminas, minerales, energía, como los más importantes, pero en general a nivel nutricional son cambios totales. Su consumo se reduce, lo cual hace un reto mayor aún. Su sistema inmune se deprime y además debe pasar por el parto, que no deja de ser un evento bastante traumático para el animal. Y hay cambios importantes a nivel de manejo y a nivel social por el grupo de animales en que se va a encontrar. Para el productor lechero, creo que es uno de los desafíos mayores, porque él debe crear las condiciones ideales para que la vaca sufra lo menos posible y así se maximice su productividad. La meta es mantener una vaca saludable durante este periodo, durante toda la lactancia. Pero el desafío es que tiene que hacerlo todo bien. Tiene que trabajar nutrición, tiene que trabajar alimentación, salud, manejo, confort, instalaciones. En realidad son muchos puntos y tiene que trabajarlos todo bien, porque si trabajamos solamente nutrición y alimentación bien, pero descuidamos confort, instalaciones, manejo, igualmente podemos tener muchos problemas. Y para la empresa lechera, porque lo que se haga o se deje de hacer en el periodo de transición afectará directamente la producción de leche, la salud de la vaca, la reproducción de la vaca, la longevidad, podemos afectar su tasa de descarte y la rentabilidad de la empresa como tal. Ahora vamos a repasar algunos aspectos que son importantes de este periodo y que los vamos a necesitar durante toda la charla o los vamos a recalcar durante toda la charla. Lo primero es que durante este periodo el balance energético del animal se vuelve negativo. Y esto se da a causa de que el consumo de materia seca es reducido o es insuficiente para los requerimientos de energía del animal. Si vemos en el gráfico, el consumo de materia seca, la línea azul claro, preparto, viene descendiendo, viene descendiendo hasta el momento del parto, que es un nivel menor. Y conforme el animal empieza, la producción de leche aumenta el consumo de materia seca. Sin embargo, la curva azul más oscura que representa el requerimiento que implica, por el nivel de producción de leche que está, vemos que está mucho más alto con respecto a lo que el animal puede consumir. Va a haber un déficit de energía que siempre se va a presentar, pero que lo que nosotros tenemos que tratar es que esta diferencia, este gap entre ambos curvas, sea lo menor posible. Y como al inicio de la lactancia hay un problema de energía, de bajo consumo de materia seca, según lo que requiere el animal, pues él empieza a movilizar grasa y empieza a bajar su condición corporal. En el momento que las dos curvas se unen y ya el consumo de materia seca supera el requerimiento de energía, perdón, por producción de leche, pues es donde empieza a ganar condición corporal. Pero ya eso va después de los 100 días en leche. Si vemos el suministro de glucosa, no es suficiente para la alta demanda que el animal tiene. Igualmente, el gráfico de color azul más oscuro representa los niveles de glucosa que el animal recibe diariamente. Y el gráfico celeste más claro lo que el animal necesita. Pre-parto recibe más de lo que necesita. Conforme se acerca el parto, esto se hace más deficiente y la demanda supera lo que el animal está recibiendo y por eso se da el balance energético negativo. Algo que es muy importante y que son datos interesantes es que, por ejemplo, para producir leche se requieren 72 gramos por kilo de leche, de glucosa, perdón. Y si una vaca produce 25 kilos de leche, va a necesitar 1.8 kilos de glucosa diariamente. Para la reproducción se requiere glucosa para tener ovocitos de calidad y para tener un sistema inmune activo, alerta, muy funcional, se requieren alrededor de 2 kilos de glucosa al día. Entonces, la parte energética es fundamental en esta etapa. Como hablábamos también, hay un incremento en la movilización del tejido graso por ese déficit que hay entre lo que el animal puede consumir y lo que el animal realmente requiere. Entonces, el animal empieza a movilizar tejido adiposo de sus reservas corporales, de lo que almacenó en su condición corporal, y lo empieza a utilizar como fuente de energía. Pasa al torrente sanguíneo y de ahí va a ir al hígado para ser metabolizado. Conforme se acerca el parto, el consumo de materia seca cae, entonces la movilización de grasa es mayor, porque vimos que el déficit de energía era mayor. Y conforme la vaca aumenta su consumo, pues la movilización de grasa va a ser menor. Entonces, se le pone una presión muy alta al hígado durante el periodo de transición, porque el hígado tiene que movilizar y metabolizar muchos nutrientes. Por ejemplo, la sangre, toda la sangre que sale del intestino va a ir primero al hígado. Entonces, la sangre que sale del intestino debe pasar primero por el hígado. Y conforme la vaca pare y empieza su producción de leche, pues vemos como el flujo de sangre aumenta al doble. Por lo tanto, el trabajo del hígado se incrementa al doble. Es una presión muy fuerte la que recibe cuando la vaca está produciendo leche. El hígado es un órgano vital para los animales. Vemos que nos ayuda en reproducción, nos ayuda en salud, nos ayuda en producción de leche. Entonces, necesitamos un hígado sano, un hígado funcional durante toda la lactancia, pero en el periodo de transición es vital. Vemos aquí como para producción de leche es muy importante en la síntesis de glucosa y en el metabolismo para la movilización de reservas corporales, que era lo que veníamos hablando. Otra situación que se presenta debido al balance energético negativo y al bajo consumo de materia seca es que los animales se vuelven susceptibles a enfermedades. Como es este caso, donde vemos que si el consumo de materia seca se reduce en un kilo, aumenta al doble la posibilidad de que el animal padezca de cetosis subclínica. O este es otro ejemplo donde, por un balance energético negativo fuerte y un consumo de materia seca reducido, puede presentarse casos de metritis, inclusive de metritis más severa en los animales. Otro punto importante de este tema del balance energético negativo de las necesidades de energía de los animales es la ovulación. Si la ovulación de los animales es retrasada, hay evidencia científica de que va a haber menos preñidas. Cuando la ovulación es temprana, el porcentaje de vacas preñadas es mayor. Y esto es un punto que es importante de observar. Muchas veces he llegado a fincas, a lecherías y pregunto, bueno, ¿cuántas de sus vacas entran en celo en los primeros 30 días? Por ejemplo, en algunas lecherías te dicen, bueno, algunas, en algunas lecherías te dicen casi todas, pero hay algunas lecherías donde te dicen ninguna vaca. Aquí las vacas van entrando en celo después de dos o tres meses de haber parido, ¿verdad? Entonces eso va a afectar aún más la preñez. Los problemas de salud también afectan la preñez de los animales. Vemos en este estudio como vacas sanas tienen mayores tasas de concepción al primer servicio que vacas que han padecido alguna enfermedad o que han tenido metritis o cetosis, que son las enfermedades que más se asocian con el desempeño reproductivo deficiente. Y, por supuesto, la producción de leche se determina mucho en este periodo de transición. Vacas sanas, con un buen consumo de materia seca y con un correcto balance de dieta, nos van a producir más leche. Entonces, hemos visto evidencia de cómo el periodo de transición nos afecta. Producción de leche, reproducción, salud. Entonces, no hacer un buen trabajo en el periodo de transición nos trae problemas reales en todos esos términos y pérdidas económicas. En Costa Rica, desgraciadamente, todavía no tenemos evidencia de cuánto nos cuesta algunas de las enfermedades que son comunes durante el periodo de transición o que se pueden ocasionar por problemas del periodo de transición. Entonces, tomé esta información, que de hecho fue presentada por el doctor Pedro Meléndez en el marco de este mismo congreso, e ingresé a la fuente. Y es una información bien interesante generada en Estados Unidos, donde se modeló el costo del veterinario, el costo de los medicamentos, el costo de pérdidas por producción de leche, tanto por descarte como porque la vaca produce menos leche, inclusive se toma en cuenta la pérdida económica por mayor cantidad de días abiertos y la pérdida por posible descarte del animal. Entonces, son datos bastante buenos para aprovecharlos en la actividad. Y el problema es que no solamente cuando un animal presenta, por ejemplo, una enfermedad como fiebre de leche, no solamente va a tener esa enfermedad porque se aumenta el riesgo de que se presenten otras enfermedades como retención de placenta, desplazamiento de gomaso o mastitis cuando un animal padece hipocalcemia o fiebre de leche. Entonces, las pérdidas económicas o los costos asociados a eso se aumentarían considerablemente. Entonces, yo los quiero invitar ahorita, ojalá que todos analicemos un poco y cada uno de los productores que en este momento nos está viendo, analicen un poco qué trabajo están haciendo en sus fincas durante el periodo de transición de acuerdo con lo importante que vemos que es y lo que representa para su empresa lechera. Y algunos de los puntos o retos que yo les quiero pedir que analicen y que implementen eventualmente en sus fincas son estos porque lo he visto en mi práctica profesional y lo he compartido con otros colegas como bien lo decía el doctor Frank Hume en la excelente presentación que tuvo esta semana, el martes, ¿verdad? O sea, necesitamos que muchos de los productores mejoren la recolección de la información referente a esta etapa. Y específicamente el tema de incidencia de problemas metabólicos o enfermedades durante el periodo de transición es fundamental. Muchísimas veces cuando llevo a una finca y quiero evaluar el periodo de transición, pues una de las preguntas más sencillas es, bueno, usted tiene problemas, por ejemplo, de retención de placenta. Y algunas personas te dicen, no, no. Entonces preguntamos, bueno, de 10 vacas que paren, ¿cuántas vacas tienen retención de placenta, por ejemplo? Entonces ya me dicen que 2. Y bueno, si analizamos 2 vacas de 10 es un 20% en incidencia de retención de placenta. Para mí eso es un valor muy alto. Entonces, muchas veces lo que no se mide, no se analiza, no se conoce. Es muy importante mejorar el análisis de la información. Establecer parámetros y mecanismos que nos ayuden a prevenir problemas. Necesitamos definir, bueno, cuál es la incidencia que quiero tener o cuál es la incidencia que debo tener. Y si llego a esos niveles o los supero, ¿qué voy a hacer para prevenir, para solucionar esos problemas? Porque el problema es que también muchas veces implementamos programas preventivos. Perdón, no implementamos programas preventivos, sino lo que hacemos son tratamientos curativos. Estamos acostumbrados a que pare una vaca y entonces se le ponen suero de calcio, se le inyecta calcio, se le inyectan otros medicamentos, pero ya ahí tal vez estamos llegando tarde. Porque a pesar de que evitemos tal vez la incidencia subclínica, siempre vamos a tener problemas en reproducción y en menor producción de leche de esos animales. Y la idea también es que logremos implementar un programa de alimentación adecuado. Para prevenir específicamente estos problemas, las pérdidas productivas y las pérdidas económicas. ¿Cuál es la realidad de su acto? Esa es una pregunta bien interesante que ojalá muchos productores en este momento nos pudieran contestar. Y desgraciadamente, igual como lo comentaba el doctor Frank, no tenemos una incidencia de enfermedades de este tipo en nuestro país. Entonces, tomé estos parámetros que son utilizados de referencia en Estados Unidos y Canadá. Donde vemos una columna que indica objetivo, que serían como los valores ideales, que ojalá nosotros tengamos ese tipo de incidencia en nuestras explotaciones lecheras. Y otra columna que se dice alarma, que sería cuando ya hay que encender esos bombillos de alerta, cuando hay que empezar a tomar acciones, porque los problemas se nos están yendo de las manos. Muchas veces nosotros vemos estos porcentajes y vemos estos números y no nos dicen nada. Entonces, yo quise contextualizar un poquito mejor y aterrizar un poquito mejor esos números para que logremos entender más. Entonces, acá pongo un análisis de casos de una finca hipotética de 80 vacas en ordeño, que creo que es un buen promedio ya a lo que hemos llegado en el país. Suponiendo que esa finca tuviera un 10% de partos mensuales, serían 8 vacas mensuales y serían 96 partos al año. Si nosotros consideramos los costos asociados a enfermedades en el periodo de transición con esa incidencia baja o esa incidencia objetivo que acabo de presentar, pues entonces acá vemos cómo en mastitis, por ejemplo, en los primeros 30 días es un 5% y eso representaría 4, digamos que 5 vacas al año. El costo que lo traemos también de la información que presentó el doctor Pedro Meléndez y que presentamos acá, pues nos lleva a un costo total por finca por año. Si sumamos todas las enfermedades, pues eso es alrededor de 3.200.000 colones que se tendría al año en costos o en pérdidas, si lo pudiéramos hablar, por la presencia de enfermedades durante el periodo de transición o generadas por el periodo de transición. Y esto es algo muy importante que lo tomemos en cuenta. Es imposible pensar que vamos a hacer algo para que esos valores lleguen a cero. Siempre va a haber una incidencia. Entonces podríamos decir que por más que hagamos un buen trabajo, siempre vamos a tener un costo de alrededor de 3.200.000 colones o 5.200 dólares. ¿Pero qué pasa si hay una mayor incidencia de enfermedades? Si llegamos al nivel que dijimos alarma. En ese caso, los porcentajes de incidencia suben de cada una de las enfermedades, por lo tanto la cantidad de casos al año sube. Y aquí quise poner otra columna que fuera vacas por mes. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vemos, bueno, 19 vacas. Bueno, usted se asusta. Pero si lo hacemos por mes y dividimos en 1.6, se tranquiliza. Ah, solo una vaca al mes tengo comastitis en menos de 30 días. Solo una vaca al mes cometritis. Pero si ya sumamos al año, sumo un montón de animales y estamos en una incidencia ya alarmante. Y vemos lo que ocurre con los costos. De 3.200.000 colones, pasamos a 13.300.000 colones prácticamente. Entonces, para mí, hay un nivel real de alarma en ese momento. Porque los posibles costos asociados a una incidencia alta de enfermedades son exponenciales. Vemos como una incidencia de alarma nos lleva casi a 13.300.000. Hay un incremento potencial de 10 millones de colones en incidencia de enfermedades. Pero esto podría, y por eso lo pongo potencial, porque eso podría ser mucho más alto. El otro día estuve en una lechería donde el productor realmente tenía problemas y él me decía, bueno, aquí es raro la vaca que pare y no tiene problemas de retención de placenta, ¿verdad? Y por ende, la reproducción estaba muy afectada en la lechería. Entonces, es un problema al que hay que darle solución. ¿Cómo podemos evitar grandes pérdidas durante este periodo? ¿Qué podemos hacer para reducir esos niveles de pérdidas en este periodo? Pues para mí, la nutrición es básico. Es uno de los pilares que tenemos que trabajar en el periodo de transición. El programa de alimentación que se diseña para el periodo de transición debe activar el metabolismo de los animales. El metabolismo de calcio, el metabolismo de glucosa. Vimos todo el trabajo que tiene que tener el hígado. Entonces, tiene que estimular el metabolismo. Tiene que estimular el consumo de materia seca de las vacas porque ya vimos las repercusiones que tiene un bajo consumo de materia seca. Tiene que evitar cambios importantes de condición corporal en los animales. Tiene que estimular el sistema inmune de los animales. El programa de alimentación también debe adaptar el rumen y la vaca para la nueva etapa a la que viene, la etapa de lactancia, donde los animales van a comer más grano. Entonces, debe adaptarse antes de parir al consumo de grano. Debe ser un programa que cuide el hígado. Y se los digo, esta es tal vez la primera vez que en una charla hablamos de cuidar el hígado a través de un programa de transición. Pocas veces lo había yo expresado anteriormente y lo he visto. Y tenemos que evitar la acidez luminaria. Ahora, el punto es que a veces, como las vacas están secas, como las vacas no nos están produciendo leche, nos da miedo invertir en esos programas de alimentación y hacer programas de alimentación que cumplan todas esas características. Y pensamos muchas veces que esos programas de alimentación son caros y no podemos gastar tanto dinero en vacas secas o en vacas que están preparto o por parir. Aquí les pongo un ejemplo de dos dietas, las más comúnmente utilizadas en nuestro país. La primera dieta, o el primer cuadro a la izquierda de la pantalla, pues especifica una dieta común de un alimento preparto. Ya hay muchos productos formulados a nivel del mercado, concentrados, premezclas de vitaminas y minerales, que consideran, por ejemplo, bajo nivel de calcio, bajo nivel de cationes, minerales preparto, que tienen una formulación especial también para eso. Y que una dieta correcta podría costarnos alrededor de 1,567 colones por vaca por día. Y al lado derecho tenemos una dieta con un alimento preparto con una sala neónica, donde esos son los niveles que consumiría cada animal y el costo incrementa sustancialmente de una dieta a otra. ¿A qué se debe eso? Bueno, a una ración técnica que probablemente lo más seguro en nuestro medio es que hay mucho potasio en los forrajes. Y el potasio yo no se lo puedo quitar al pasto y tampoco le voy a quitar el pasto a la dieta de las vacas. Entonces necesito neutralizar ese potasio. Eso lo hacemos controlando el balance cation-anión. Si en la primer dieta de bajo calcio y bajos cationes yo tengo mucho potasio en el pasto, voy a tener un balance cation-anión positivo alto de 256.000 equivalentes. Entonces ahí es donde implementamos la solución de la sala neónica, logro reducir el balance cation-anión, acidificar el metabolismo del animal y eso se ve expresado en su pH, en el pH de la orina. Entonces de esa manera, cuando tenemos niveles de potasio alto, usar sales neónicas, acidificar las dietas, puede ser una buena alternativa porque logramos acidificar el metabolismo del animal y a la vez sabemos que cuando el metabolismo está ácido los pH en orina están bajos, la incidencia de problemas de fiebre de leche es menor. Entonces esta es una alternativa que existe para trabajar los programas de alimentación preparto específicamente. Eso tiene un costo. Hay una inversión porque encontré un problema, hay una inversión. En 96 vacas, el ejemplo que veníamos de arriba, se convierte en una inversión de alrededor de 1.400.000 colones más. ¿Pero qué pasa con esa inversión? Yo necesito asegurarme de que esa inversión se está pagando y necesito medir si hay aumentos en producción de leche, aumentos en índices reproductivos, menor descarte de vacas, menor incidencia de enfermedades. Otra estrategia que para mí es muy importante que implementemos desde ahora en los programas de alimentación es el uso de vitaminas del complejo B protegida de la degradación luminal en nuestros programas de alimentación preparto. ¿Y por qué debemos usar vitaminas B protegidas? Las vitaminas B protegidas son con factores de enzimas, son activadores metabólicos, que se necesitan para muchos procesos metabólicos del animal, como la síntesis de proteína, de glucosa, y hablamos aquí, ejemplificar un poco, que en la gluconeogénesis todos esos circulitos que ustedes ven ahí de colores B1, B3, son las vitaminas del complejo B que se requieren para un adecuado metabolismo de la glucosa o producción de glucosa. Muchas veces pensamos o existía la idea de que las vitaminas del complejo B se sintetizan a nivel luminal y suplen las necesidades del animal. Hoy, por las condiciones genéticas de nuestras vacas, las condiciones de alimentación de nuestras vacas y el hecho de que los animales responden muy bien ante la suplementación de vitaminas del complejo B, sabemos que son muy importantes dentro del programa de alimentación. Ahora, la forma en que comúnmente se ha usado es a través de inyecciones. Sin embargo, esto es estresante, esto es poco práctico y es costoso. Para mí, la mejor alternativa de utilizarlas es a través de la dieta. Sin embargo, si nosotros suministramos vitaminas del complejo B sin protección, van a ser degradadas a nivel luminal y eso es lo que estamos viendo acá, el nivel de degradación que pueden tener las vitaminas en el lumen. Por eso es muy importante que utilicemos vitaminas D, pero protegidas de la degradación luminal. Aquí hay algunos ejemplos de los resultados positivos que pueden brindar las vitaminas del complejo B dentro de un programa de alimentación de transición. Este es un estudio que se llevó a cabo en vacas de primer parto y aquí vamos a ver uno de los primeros puntos en que nos puede ayudar, que es que mejora el balance energético negativo a través de que mejora el consumo de materia seca. Acá se ofreció vitaminas del complejo B, preparto, 21 días preparto y se ofreció 30 días posparto, perdón, 21 días posparto y se ve cómo el incremento de consumo de materia seca llegó hasta un kilo. Eso es muy positivo, utilizar nutrientes que nos aumenten el consumo de materia seca es muy positivo durante este periodo. Las vitaminas del complejo B también reducen la infiltración de grasa en hígado, mejora la función hepática y esto en el mismo estudio, este es un estudio, varias láminas vamos a presentar del mismo estudio donde a esas mismas vacas de primer parto se les midió el nivel de grasa en el hígado por medio de una infiltración, una función del hígado. Entonces vemos cómo se redujo en un 55% el nivel de grasa hepática en los primeros cinco días posparto. Eso quiere decir que no hubo mucha movilización de grasa en el hígado o se redujo considerablemente la movilización de grasa al hígado preparto. Su balance energético negativo preparto fue muy bajo y posparto también se redujo el balance, perdón, la cantidad de grasa en un 31%. Si tenemos menos grasa en el hígado vamos a tener una mejor función hepática y mayor cantidad de glucosa. Eso se puede ver reflejado la mejor función del hígado, el mayor consumo de materia seca se debe ver reflejado en mayor producción de leche. Esto es continuación como les digo del mismo estudio donde se ve cómo esas novillas a los 90 días posparto que es más o menos cuando las novillas están en su máxima producción de leche o en su pito de leche produjeron más leche y eso significó al menos 288 kilos más de leche por vaca en este periodo de lactancia. En el mismo estudio también se evaluó perdón la ovulación de estos animales y se vio cómo se inseminaron las vacas 7.7 días más temprano que el grupo control que no recibió vitaminas del complejo B. Hay una ovulación más temprana y también había un 52% menos de vacas en anestro anovulatorio de vacas que no presentaban ovulación. Entonces también las vitaminas del complejo B nos apoyan en el tema reproductivo tanto por la mejor función del hígado más glucosa para buenos ovocitos y menor balance energético negativo. Recordemos que cuando hay un balance energético negativo el animal lo primero que suprime es la parte reproductiva. Las vitaminas del complejo B protegidas también mejoran la respuesta inmune de los animales menos tratamiento y esto es importantísimo esto es un estudio donde se ve que animales que fueron suplementados con vitaminas del complejo B protegidas no requirieron tratamiento de glucosa aquí hay una reducción importantísima de mastitis en los primeros 30 días un 87% menos no se presentaron casos de metritis y los niveles de BHB que es beta hidroxibotirato que es una forma de medir el nivel de salud del hígado el nivel de metabolización de la grasa del hígado pues fueron mejores vacas más saludables por lo tanto y hacemos el mismo ensayo que hicimos con las otras dietas preparto si tomamos la dieta preparto baja en calcio y le adicionamos 100 gramos de vitaminas del complejo B pues vemos que las vitaminas del complejo B aumentan el costo de la dieta sí pero son nutrientes esenciales que pueden potenciar el éxito del periodo de transición para hacer un análisis similar al que hicimos también con el otro con las otras dietas pues sí hay un aumento de alrededor de millón doscientos mil colones para las 96 vacas para esta lechería que estamos ejemplificando pero ese aumento en la inversión debe verse como les digo nuevamente debe verse un retorno un aumento en los índices reproductivos menor descarte de la vaca menor incidencia de enfermedades mejor rentabilidad lo más importante es que nosotros tengamos información para poder validar que las inversiones que estamos haciendo que son inversiones positivas se están pagando para nuestra tranquilidad y para la tranquilidad de nuestra empresa y la salud de nuestras vacas entonces si vemos un posible retorno sobre la inversión y acá pongo posible porque esto puede ser exponencial depende de la incidencia de enfermedades pero si lo asociamos a los ejercicios que hemos hecho durante la charla donde en una incidencia de alerta o aumentada hay costos de 13 millones de colones hay una incidencia mínima que no nos vamos a poder quitar de 3 millones de colones y si hacemos una inversión en la dieta que en este caso estoy poniendo las vitaminas del complejo B protegidas hay un retorno de la inversión inmenso hay un retorno de la inversión que podría ser para este caso de hasta 8 millones 800 mil colones por año para esta empresa lechera es cierto puede ser que la incidencia sea menor en esa lechería o puede ser que la incidencia no logremos bajarla a nivel objetivo y la logremos bajar a la mitad bueno entonces este retorno de la inversión bajaría a 4 millones de colones pero quien no quiere tener 4 millones de colones más en su actividad yo realmente lo haría y yo espero que ustedes después de esta charla y de la información que les hemos presentado realmente quieran invertir en programas de alimentación e invertir en soluciones que les ayuden a prevenir problemas estas son dos soluciones que la empresa Jeffo Nutrition Inc actualmente tiene a disposición de ustedes tenemos dos productos uno para el periodo de transición y otro para el periodo de lactancia para que podamos tener los beneficios que ya vimos del uso de vitaminas del complejo B como nutrientes esenciales como nutrientes importantes que ayudan a mejorar los resultados y obtener mejores rendimientos de los animales hablamos mucho ¿verdad? de que tenemos que prevenir tenemos que medir y tenemos que hacer inversiones para lograr tener un mejor retorno entonces necesitamos también evaluar también lo dijimos que necesitamos evaluar si estamos haciendo un buen trabajo y algunas herramientas que nos permiten evaluar por ejemplo preparto es la medición de pH morina ya lo vimos que es un indicador importante que nos puede decir si los animales tienen o no riesgo de algunas enfermedades evaluación de la condición corporal preparto si los animales están perdiendo condición corporal preparto el hígado se puede estar engrasando y se puede estar comprometiendo su función posparto entonces no queremos que los animales pierdan condición corporal en esa etapa evaluación del llenado ruminal para estarnos asegurando cómo está el consumo de materia seca de los animales la incidencia de problemas pre-parto porque esto para mí sería gravísimo hemos llegado también o he llegado a ver casos donde pre-parto hay casos de mastitis pre-parto tenemos casos de hipocalcemia fiebre de leche hipomagnesemia ya cuando se presenta antes de parir esa lactancia y la salud de ese animal es más la sobrevivencia de ese animal se compromete muchísimo y también es importante evaluar las heces otros puntos que son importantes de evaluar ya posparto temprano es la medición de los niveles de VHB los niveles que nos indican también si hay demasiada si se está movilizando demasiada grasa y si el hígado está logrando metabolizar esa grasa y aprovechar esa grasa evaluar nuevamente la condición corporal la vaca va a perder condición corporal posparto pero no debe ser de forma excesiva evaluación del llenado ruminal necesitamos estar seguros que nuestras vacas recién paridas están comiendo este es un punto bien interesante que lo escuché en otra charla de otro colega la producción de leche a los 30 días y me parece muy interesante porque si nosotros esperamos a medir la producción de leche al pico de lactancia que puede ser 60 días en vacas adultas y 90 días en ovillas va a haber pasado mucho tiempo ya no va a haber mucho que hacer pero si la evaluamos a los 30 días hay una forma de trabajar y puede ser colocarnos una meta bueno yo quiero ver cuántas vacas a los 30 días tienen una producción de leche mayor a 30 kilogramos o a 30 litros de leche y entonces empezamos a ver si realmente mis vacas están expresando su potencial porque también es muy común ver vacas que a los 30 días están en 32 35 hasta 40 litros de leche y como hay vacas que en la misma lechería teóricamente bajo las mismas condiciones están produciendo 18 20 22 litros de leche definitivamente ahí estamos perdiendo muchísimo muchísimo como empresa lechera tenemos que medir la incidencia de problemas metabólicos también eso es bastante importante como ya lo hemos mencionado evaluar las S y los indicadores reproductivos todo eso nos va a ayudar a determinar si las inversiones que estamos haciendo se pagan y entonces si nosotros llevamos todos estos parámetros y si hacemos un adecuado análisis de estos parámetros creo que no debemos tener miedo a invertir en prevenir y en prevenir a través de programas de alimentación adecuados para terminar de recalcar me gustaría mucho hacer también una distinción muchas veces nosotros contabilizamos que una lactancia arranca al momento del parto y es cierto al momento del parto la vaca inicia su producción de leche y tenemos que iniciar el ordeño y ahí empezamos a contabilizar la producción de leche entonces no nos da miedo invertir porque vemos el resultado medimos la leche y estamos viendo constantemente ya sea medir la leche en la vaca o medir la leche en el tanque estamos viendo cuánto nos está produciendo el problema es si nosotros vemos que esa producción es baja y que se debió a un problema que se ocasionó en el preparto y ahí no podemos hacer absolutamente nada lo que no invertí en preparto una vez que la vaca ya está parida es muy difícil solucionarlo y prácticamente será hasta la próxima lactancia o las vacas que todavía no han parido donde yo puedo corregir entonces a mí me gustaría que pensemos que la lactancia inicia en el preparto 21 días antes del parto eso nos va a ayudar a no tener miedo a invertir a no tener miedo en prevenir problemas porque si se paga si es muy rentable finalmente para terminar mi mensaje podría ser que es mejor prevenir que curar como también lo decía el doctor Frank Huffman en su presentación las vacas mandan ellas nos van a decir si estamos o no haciendo las cosas bien tenemos que poner muchísima atención a las vacas durante este periodo y debemos anticipar los problemas si curamos las vacas ellas igualmente van a producir menos leche van a tener menos índices reproductivos entonces no tenemos que tener miedo a la innovación a ofrecer a los animales los nutrientes que realmente ellos necesitan para fortalecer su sistema inmune fortalecer su reproducción fortalecer su producción de leche y analizar los indicadores que tenemos en nuestra finca para así poder estar seguros de que estamos haciendo las cosas de la manera más correcta pues yo creo que eso sería agradecerles realmente y si tienen alguna consulta con muchísimo gusto les podría ayudar hola somos Vimisa desde 1965 hemos recorrido las fincas de Costa Rica diseñando sistemas de alimentación personalizadas para cada cliente según sus necesidades específicas desarrollando una mezcla perfecta en nutrición más que ¡Gracias!